Empezó como la clase, me estaba enseñando cratas, que en ese momento de combate y de cratas. Y pues ya, ahí pasó todo. Sí, pues me estaba dando clases y de ahí, bueno, estábamos entrenando en su sala y de ahí me llegó a su cuarto. Pero me dijo que era como para relajarme, que era un método que porque él había estado en algo de yoga o algo así. En ese momento me dijo algo como del desdoblamiento o algo así, que era lo que practicaba. El suyo me dijo, no, pues acuérdate, relajate, cierran los ojos, vas a sentir como tu cuerpo, se empieza como a relajar. Bueno, ahí me empezó a decir, ¿no? Y ya después, pues él se sentó al lado y dice, bueno, te voy a poner como objetos y tú, obviamente, sin abrir los ojos, me vas a decir qué es, ¿no? Para despertar como tus sentidos y qué no sé qué. Ya se acercó, ya después me empezó a poner así como, ¿no? El teléfono, el control de la tele y así. Y ya después, pues ya fue cuando se subió y me empezó a bajar el pantallón, yo le dije que no y yo me lo subía, ¿no? Pues en ese momento no había nadie, nadie estaba, porque él es donde vivía, era como una privadita de dos departamentos y no estaban tampoco los vecinos y no había nadie. Y pues ya, pues ya, pues ya me bajó el pantallón y pues ya, y te empezó a violar. Ajá.